Lo que te digo es que ahora lo vivimos con mucha felicidad por haber conseguido tantas cosas, por haber sido capaces. Somos la única organización de derechos humanos que ha tenido una universidad, diario, revista, este salón maravilloso, esta casa de las madres, una casa enorme, muy cuidada, muy linda, muy llena de gente. Lo vivimos con felicidad porque son muchas de las cosas que querían nuestros hijos. Lo vivimos con felicidad porque nunca faltamos a la plaza. Porque nunca negociamos su sangre. Porque el enemigo para nosotros es el enemigo y de ellos no queremos nada. Y vamos a pelearlos como sea y esto lo vamos a defender como sea. Lo queremos festejar porque fuimos capaces de sostener nuestros principios, aparición con vida, la única lucha que se pelea que se abandona, ni un paso atrás no pasarán, lo hemos sostenido a capa y espada. Entonces todo eso nos tiene que dar una satisfacción que es este festejito que hicimos hoy y que lo vamos a continuar el jueves. Que hoy reconocemos que somos una organización política que esencialmente defiende la vida. La vida porque no cobramos reparación, la vida porque aparición con vida, la vida porque no reconocemos la muerte, la vida porque somos la vida misma las madres, la vida porque vamos a una comisaría y nos quedamos hasta que sacamos a todos los pibes. Nosotros no tenemos compañeros, no tenemos clientes en las comisarías, vamos a sacar a todos. Así que eso es lo que nos da felicidad para hacer este día de hoy, el jueves, y las presentaciones de los libros y las cosas que estamos haciendo.